¿Qué pasa Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Buen día de hoy, ¿qué es lo que os traigo Keybrons? El día de hoy os traigo un vídeo que la verdad que es muy interesante Sobre todo para mí, no sé, tengo como un aprecio bestial a tres Pokémon Que conseguí en México, ¿no? En el último viaje que hice a México Que son tres Pokémon legendarios que conseguí 100% de Juve Tres en México, o sea, fue increíble Pero no solo eso, Keybrons, sino que además uno fue Shundo O sea, fue increíble, ¿no? Fue Shiny y además 100% de Juve O sea, fue increíble, o sea, increíble Y esto que estamos viendo ahora mismo en el mapa parece el Community Day de Pansy O sea, ya lo estáis viendo, ¿no? Si iba a estar en Shiny, vamos Posibilidades con estos cuatro hubiera tenido, ¿eh? Pero bueno, ya nos veremos en Shiny en el Pokémon GO Fest próximamente Pero bueno, os quiero decir, ¿no? Que de esos tres Pokémon que conseguí en México Hay uno de ellos que ya lo chete a nivel 40 y ahora quiero chetar los otros dos, ¿vale? Quiero chetar los otros dos, el Shundo y darle doble ataque y el otro Pokémon en cuestión Ahora vais a saber de qué hablo Pero antes de esto, Keybrons, antes de hacer esto Os quiero poner unos clips interesantes en el cual, pues, realmente Cheto algunos Pokémon, uso MT's de Elite y esas cositas que la verdad que son bastante interesantes Así que os dejo con estos clips que he sacado de muchos directos de los que hacemos en Twitch Ya sabéis que cada día estoy en directo de Twitch, ¿vale? Si no estoy jugando a London Eye, GTA, Roleplay Ahora empezaremos Arcadia hoy mismo, o sea que os espero a todos por Twitch, ¿vale? Estamos en Arcadia 2, sí señor Y también a Pokémon GO cada día, ¿vale? Así que, ¿qué queréis que os diga? Os espero en Twitch, que tenéis el link en la descripción, ¿vale? Así que vamos a ver esos clips y volvemos con lo que os he prometido Bueno, pues vamos a hacer a Beware de 1.500, ¿vale? Yo lo que pasa es que lo tengo con puño de drenaje Me pasa lo mismo, tío, con la historia del Legacy 35.000 de polvo, nada baratito, esto es bueno, esto es bueno Sí señor Y además el doble ataque es bastante barato, ¿vale? Son 10.000 solo, así que me gusta Ahí estamos En lugar de placaje le vamos a poner Garra Umbría Ahí está Y en lugar de Fuerza Bruta Le voy a poner Le pongo pisotón, le pongo Le voy a poner pisotón Vendetta no No me apetece Fuerza Bruta Le damos Vendetta otra vez Tú a tu rollo, ¿eh? Tú, Niantic Tú hazme a gastar pases de estos que voy sobrado Vale, ahí está Lo voy a dejar así al oso este ¿Vale? Este oso va a quedarse tal que así Keybrons Estamos en un momento La verdad que triste Y a su misma vez contento Es un momento en el cual Hemos realizado la votación De que la gente hable Y a mí Que mi gente hable me gusta Y la gente ha hablado El 63% de la audiencia Ha decidido Que tenemos que poner Que llevar a Mewtwo Con Doble Legacy El 38% 37 sería Tampoco así Vale, no sé por qué pone el 38% Pero bueno Dice Que tenemos que llevarlo All-in-One-In-The-Ozig O sea Con onda certera Como lo llevábamos anteriormente La verdad que lo hemos disfrutado mucho Hemos visto Barbaridades Con esa onda certera Pero creo que es el momento De llevar a nuestro 100% de IW Nivel 51 Con doble Legacy Creo Que es el momento Keybrons Sigo corte Onda mental Y en lugar de esa onda certera Le pondremos A nuestro amigo Bola sombra De momento Creo que ha llegado el momento De llevarlo Doble Legacy Además La audiencia ha decidido Que gaste esta MT de Elite Que quite esa onda certera Y que le ponga una bola sombra Y que veamos a disfrutar Este nivel 51 Si o si Con esa Bola sombra Uff Ahí está Mewtwo 100% de IW Doble Legacy Vamos que nos vamos A probarlo Keybrons Con este pelazo Me dispongo A hacerme un Tapu Fini Para Ultra Vale 206 caramelos Raros Bueno 206 en general Tengo que conseguir Keybrons A ver Tenemos que darle 166 caramelos Raros Para que tener 206 Si Ahí está Aquí lo tenemos Y ahora lo que tenemos que hacer es Chetarlo Este queda casi en 2500 Por eso hago este Vale Queda aquí No está mal Nosotros estamos 116.000 Bueno Ahí está Perfecto Vale Y le tenemos que dar el doble ataque Que eso es lo otro Lo malo Bueno va Ala Doble ataque Ya estamos Fuerza Lunar Dale Papu Y lo vamos a poner con Surf Hidrobomba no Queremos Surf Surfito Ahí está Fuerza Lunar Yo creo que Que está bien así ¿No? Surf Moonblast Si Esto es lo que dicen Los cánones De la sabiduría Así que Keybrons Con este pelazo Y el calor que hace Me quedo con este Tapu Fini Para PVP Ultra Ultra Vale Ahí lo tenemos Lo guardaremos Y Habrá que probarlo Claro Vamos A darle Mambito A una de mis adquisiciones Que Me va a costar Lo suyo Ya os digo Porque lo tenía A nivel 40 Y estos son Exactamente 96 296 XL Yo tengo Pues le tengo que meter 22 caramelos XL Estos en principio Solo los iba a usar Para Para Pokémon Míticos Vale Y lo voy a usar Solo para Míticos Pero vete a saber Cuanto tarda en sacarme A Ibeltal Y me apetece Tener un Ibeltal Vale Ya a nivel 50 Así que Le vamos a dar Estos caramelitos Ahí está Y ahora sí que sí Vamos a hacer La maravilla De subirnos A este Ibeltal A nivel 50 Próximamente Le pondremos Las chapitas Y eso Vale A llevarlo a nivel 51 Pero Aquí lo tenemos Sí Adiós Muy buenas 4258 Puntos De combate Una auténtica Bestia Que se viene Keybrons Para Mi PvP Va a ser esto Bestial Así que Keybrons Una nueva adquisición Una nueva maravilla Para ir jugando En la Master Que es la que más me gusta Así que Bien Mambo Bueno Keybrons Ya habéis visto ¿No? Maravilla Maravilla Vale Keybrons Pues vamos a hablar Claro Sí señor Yo voy a hablar Clarísimo Y es que Aquí tengo yo Mis 100% Vale Que tengo 280 No es para nada Una cifra exagerada Para alguien que juega Muchísimo Y como podéis ver Vale Hubo una época En las cuales conseguí Unos cuantos 100 Vale Y estos 3 de aquí Estamos hablando De este Entei 100% de Juve Conseguido en México En el Tour de Yoto Estamos hablando De este Jogo Conseguido en Monterrey Vale También Increíble 100% de Juve Y estamos hablando De este Mewtwo Shundo Conseguido también Por supuesto En Monterrey Vale Así que ¿Qué queréis que os diga? O sea Monterrey Fue Increíble Este 100% Ya lo chete A nivel A nivel 40 Vale Lo chete a nivel 40 Ya lo tenemos Me faltaría darle Otro ataque Pero es que voy fatal De polvo Yo no sé que me pasa Últimamente Voy fatal de polvo Pero lo que sí que voy a hacer Por supuesto Es chetar este Shundo A nivel 40 Para poder usarlo Pues en la liga De Bueno De nivel 40 Vale Que no sea Básicamente En la liga Que se pueden usar Los de Los de Garamenos XL Así que de momento Lo dejamos aquí Y en cuanto salga Mewtwo Mega Mewtwo Que podría hacer Muchos Mewtwo Os prometo Llevar este Shundo A nivel 50 Vale Es un 100 Pero no es Shundo Vale Entonces quiero el Shundo Vale Quiero el Shundo Así que Vamos a darle más poder Vamos a chetar mi Shundo Aquí a nivel 40 Sí señor Aquí lo estamos viendo 4178 puntos de combate Y Atención Porque a este Sí que sí Le voy a dar Otro ataque Porque lo merece Aquí lo estamos viendo Keybrons Y lo que también voy a hacer Es hacer esto de aquí Darle MT De ataque rápido Olvidamos confusión Y le ponemos Psicocorte Que es la que Tenemos que llevarlo Vale Con psicocorte Sí o sí Y además Vamos aquí a usar Un MT De élite Cargado Vamos a quitar El lanzallamas Y vamos a poner Una onda mental O sea Sí o sí Tiene que aprender Onda mental Mewtwo Vale Es el ataque Legacy Que tiene que aprender Sí o sí Y de segundo ataque Ya podemos hacerlo O Mucha gente Lo lleva Con bola sombra Y lo hace Doble Legacy O Yo para mi gusto El que prefiero Es el Onda certera Vale Que en onda certera A lo mejor Nos cuesta de salir No Mira pues aquí A la primera A mí me gusta así Vale Sí que es verdad Que habréis visto Que lo he puesto El de nivel 50 A Bueno Por votación A bola sombra Pero a mí me gusta así Y este será El que se quede Con onda certera Que lo lleva A nivel 50 Así tendré Los dos Lebo la sombra Que lo habéis visto Anteriormente Y este a nivel 50 Con onda certera Que se carga A todos los A cero De una Es Halling One Le metes Onda certera Y adiós Si no escuda Vale Así que Dialgas Melmetals Todo cae Vale Incluso os diría Que Ibeltal Lo dejas con un trozo De vida Bastante pequeño O sea que Vale la pena De verdad Vale la pena Meter la onda certera Y encima los Legacy Así que a mí me gusta así ¿Qué queréis que os diga? La votación dijo lo contrario Pero a mí me gusta así Y una vez ya tengo Este a nivel 40 Pues me faltaría Setar este A nivel 40 Vale Lo primero de todo Le voy a cambiar los ataques Porque el ataque que hay que meterle Es girofuego Vale el de rápido Es girofuego Y como segundo ataque Yo creo que sería Ideal Nitrocarga Vale aquí está Nos ha salido Nitrocarga Y luego Le tendríamos que meter Sofoco Por ejemplo Que da una castaña Tremenda Vale O si lo quieres llevar Pues con un ataque De tipo acero Lo podrías llevar también Vale con el Iron Head Con el Cabeza de Hierro No lo sé Que Ibrons Yo creo que lo dejaré de momento Con girofuego Y nitrocarga No quiero gastar 100.000 de polvo Ahora mismo En este Entei En darle otro nuevo ataque Vale De momento Pero os prometo Que lo veremos Cuando Cuando esté la liga Cuando esté la liga Por supuesto Lo llevaré a nivel 50 Vale Vamos a llevarlo a nivel 40 Eso sí que os lo doy hoy Por supuesto Aquí lo tenemos Vale 164.000 de polvo estelar Más Que Nos gastamos Pero da igual Porque yo no tenía Ningún Entei subido Y me gusta tener Un legendario de cada subido Así que Este Entei 100% de Juve Y mexicanito Se va Para arriba Claro que sí Tenemos con girofuego Y nitrocarga De mientras Menos mal Que no le he dado El otro ataque Porque si no me quedaba ya O sea No tenía polvos Para subirlo Así que Menos mal Que Ibrons Vaya fundida de polvos Me quedan 31.000 No pasa nada Vamos a darle caña Que hay que jugar Que Ibrons Para conseguir polvo estelar Es lo que hay Que Ibrons Espero que apoyéis muy fuerte Estos vídeos Vale En serio Que apoyéis cualquier vídeo Se agradecen muchísimo Like Se agradece De verdad De corazón Comentad Cual Nos gustaría que chetara Próximamente Que Pokémon Nos gustaría que chetara Suscripción y campanita Para ser informado Pues parte de todo Lo de Pokémon Go De manera oficial En español Este es vuestro canal Ya lo sabéis Campanita De mañana A lo mejor Viene algo Quien sabe ¿No? Ya veremos Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas Boss Boss Tontas 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 ¡Gracias!